caminando acá por el centro de la ciudad estamos en verde y este señor se pasó pero bueno hoy día 23 de enero el sol nos acompaña cosa que es muy bueno porque normalmente llueve por estos días acá en París el clima está a nuestro favor florcitas por acá bien y 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 Seguimos acá en la ciudad Hace frío por acá, hace frío la verdad A pesar que hay sol Hace frío Hace frío Hace frío Hace frío La arquitectura parisina La velocidad Sol fuerte Parabas de continuo 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 Eiffel al fondo acá está el lugar, esa parte donde brillas esa parte brillosa del fondo es el lugar donde descansan los cuerpos de Napoleón Bonaparte como también de su hijo también ahí están los restos de su cuerpo y y y ella le dice droguería droguería, en Lima también hay eso casi hay choque y una chela acá debe estar más helado de lo normal, al tiempo vamos al metro el metro de Francia vamos al 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 metro de Francia vamos a ver vamos al metro de Francia estamos en la estación del tren y encontramos este polito vamos al metro de Francia mira ese polito estoy viendo que el burdeo voy al metro de Francia a poco derupta Caradero Strasbourg Saint-Denis Si pues, mi fío así tiene que ser Acá, si, y la gente seguro que algo lo deja No, no creo que es ningún Alguien que se haya abandonado No, no creo Sépáralo ahí ¿Qué pasa? ¿De la tele? ¿De la tele? Un metraje de... ¿De la tele? 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 ¿Esto es dulce el caramelo? ¿De la tele? ¿De la tele? ¿De la tele? Gracias. Vamos caminando hacia el lugar del Palacio de Versalles. Imponente la ciudad. Gracias. A todas las glorias de Francia. ¿Qué es el Palacio de Versalles? Es un 3D tipo, ¿no? Sí, ¿no? Paso. ¿Cierto? ¿Qué es el Palacio de Versalles? ¿Qué es el Palacio de Versalles? ¿Qué es el Palacio de Versalles? ¿El Palacio está acá, no? ¿O lo tienes ahí? Sí, no. Yo te lo di ahí arriba. ¿tienes wifi? parece que tienes porque por el sonido seguimos recorriendo la ciudad de parís hoy día 25 de enero 2020 conociendo, aventurando Europa estar tratando de sized existe una vez más un café tres Gracias por ver el video. 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 Van a terminar de conocerlo. Nosotros tan solo tenemos la suerte de venir un día. Pero ahí pues recorriendo obras de arte realmente como podemos apreciar. Miren ahí obras de los antepasados franceses. Realmente para sacarse el cuadro, ¿no? Obras muy bonitas. Realmente trabajos artísticos. Es uno de los atractivos más importantes de toda Europa. Inclusive es uno de los puntos turísticos más importantes del mundo. El Palacio de Versailles. Realmente teníamos que venir acá. A pesar que... Un lugar realmente... Espectacular, se puede decir. Un lugar muy atractivo. Un lugar muy atractivo. Muy bonito. Con un acabado... Mucho más que a uno, ¿no? Acabado artístico me refiero. Bueno, para los que tenemos ojos de artista, pues... Esto es realmente... Una maravilla. Pues acá al menos nos permiten grabar. Firmar. Ya que... Hay lugares donde hemos pasado. Donde... Está prohibido. Simplemente por tema de que... Por seguridad de... Del mismo monumento. Eh... Así, pues, este... Se preserva, ¿no? Está prohibido fotos. Eh... Como también videos. Pero sí se puede visualizar, ¿no? En este caso, sí. Eh... Hay que agradecer eso. Todos los turistas que... Que venimos de diferentes partes del... Del planeta. Diferentes partes del orbe. Miren, ese acabado en la parte alta. Esa... Esa luz colgante. Realmente... Todos tenemos que... Que venir acá. Hacer un esfuerzo. Y poder... Eh... Compartir. Poder apreciar. Todo el valor que encierra... El palacio. Acá en Francia. El clima. Acá está... Agradable. Estamos en... 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 Cambio de estación, se puede decir. . Hace un poco de frío. Pero... Normal. Con un buen abrigo... Nos protegemos bien. Está muy Muy claro esto realmente Muy bonito La galería de los espejos Este hermoso lugar Bueno acá están las ventanas Hacia el exterior Miren todo ese tramo largo Es el techo Con un acabado Es arte puro Realmente Algo muy Muy bonito Saludos para nuestros amigos de Lima Perú Siempre acá Recordándoles Acá podemos ver a Júpiter Y en Hilaredo Aclamado por las Mi amiga Por las finas Daisy Condori Elvira Sutil Pues muchos amigos realmente Que tenemos en Lima Al profesor Alfonso Bernable Que también es Conocedor de Todo lo que es Lo artístico Histórico Todo lo relacionado con la cultura Pues hay mucha gente A mi amigo Joaquín Palomino A Oscar Sutil A mi primo Alberto En este cuadro Se puede apreciar La coronación Del emperador Napoleón I El techo de este Hermoso lugar En el salón de Hércules RUN Ahí se puede apreciar Cuadros De De aquella época Cuadros muy Antiguos Cuadros muy Muy bonitos Acá en el En el palacio Seguimos acá Recorriendo Este Bello lugar Acá se puede ver Ver escenas De cómo fue Lo que sucedió Justamente En este palacio Ahí hay imágenes En En blanco y negro De cómo Fueron los tiempos En el que Ya que Acá vivían Los reyes Otro Hermoso Cáiser 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 En Versalles En Versalles En Versalles Lissetti Lissetti Que se nos cruza En el camino Nuestra amiga Lissette Nuevamente Cuadros Donde Donde Se transportaban A través De los caballos Acá se pueden ver Militares La guardia Del Rey Imágenes Muy Muy antiguas Que se guarda Y se Se recopila Acá En este En este lugar Seguimos Viendo Imágenes Nuevamente Vídeo En blanco Y negro Que he Transportado En la ciudad De París Aquí nuevamente Un cuadro Artístico realmente grande este cuadro. Este lugar también es muy pero muy amplio y grande en infraestructura. Tiene lagos inclusive en la parte de lagunas en la parte de afuera. Pues así ha sido diseñado desde que lo crearon. Acá con mis familiares. Acá está mi tía Nilda. Acá aparece el set. Las personas con las que hemos venido acá a París, Versailles. Ahí podemos apreciar imágenes en tres dimensiones de lo que es este inmenso palacio. A través de estas imágenes podemos darnos cuenta de lo impresionante que es el tamaño, la distribución, la forma como se diseñó. Miren pues. El 3D nos permite conocer todo lo que es realmente. Son imágenes con ayuda de la tecnología, pero que nos permite avizorar muy claro lo que es la parte estructural, la infraestructura, que es la parte estructural, que es la parte estructural, que es la parte estructural. Aquí vemos como es el recorrido. las impresionantes escaleras, los patios, los jardines, la puerta de ingreso. Por eso, 20 días, viniendo día a día, no alcanzaría para conocer lo que es este impresionante palacio. Pueden darse una idea, viendo nomás las imágenes, lo que eso significa. Miren, pues, miren todo el acabado que tiene. Las inmensas puertas, ventanas, pues, por algo es denominado el Palacio de Versalles. Una obra maestra que permanece aún y queda para la humanidad. Para todos nosotros, que podemos apreciar. Ahí están, pues, las aguas que les comenté. Esa es la parte de afuera, donde están las plantas. Ahora ya la parte interna. Pues, todo eso es Versalles. Estas imágenes nos permiten visualizarlo de una manera tridimensional. Acabados. Acabados. Ahora sí, pues, ya vamos. Seguimos caminando acá por Versalles. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Bien claro. Versalles. Los impresionantes cuadros. Seguimos. Seguimos con los cuadros. Seguimos. 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 No. Dijiste. Seguimos. Muy. Lo que ya거든. Cómo? carrierse. Seguimos. Sí. Ya no quiero salir. Sí. Porque por ahí hay cosas... Lejos. Lejos. Sí. ¿Qué hotel, madame? ¿Cuál hotel? Sí, en el hotel. ¿Cuál es el nombre del hotel? El hotel se llama Confort Hotel. Confort Hotel, ok. Ok. Después de un día muy bueno, acá en la Ciudad de Luz, ya nos toca retornar a nuestro hotel. El hotel denominado, pues, Confort, ¿no? En ese lugar nos estamos hospedando estos tres días en París. Hoy día ya es nuestro último día, ¿no? Con mucha pena, pero tenemos que continuar nuestra ruta. Nos espera Suiza el día de mañana. Luego Italia. Y así seguiremos recorriendo países. Bueno, pues acá... Con el taxi, ¿no? Efectivamente acá existen los taxis. Ahí podemos ver en la parte izquierda el tablero del taxímetro, que es el que marca el precio a cobrarse, ¿no? Bueno, ahí está el tablero. El semáforo ya está en verde. Pues les comento que trasladarse en taxi en Europa es un lujo. Ya que podría significar, ¿no? 15 euros, 20 euros, hasta 30 euros, que es de una ciudad o de un lugar extremo de la ciudad hacia otro lugar extremo. 45 euros puede ser. Cuando fácilmente podríamos trasladarnos por el metro que está debajo, que va debajo de la tierra. Con un euro y medio puedes recorrer toda la ciudad siempre y cuando no te salgas del metro. Pero nosotros somos nuevos acá, o visitantes. El idioma francés es no tan fácil de entender. Y bueno, ya es noche también. Y decidimos abordar un taxi. Pero lo que me ha dado cuenta acá es que el 80% de la población transita a través de los metros. Ya que es económico y también es rápido. Ganas tiempo y ahorras dinero. Ahorita estamos, pues, en un momento en hora punta, efectivamente, así como en Lima. En una hora, pues, este... Donde también hay tráfico acá. Ya que París es, pues, punto neurálgico del turismo. Y, pues, genera también esto, ¿no? Pero igual los carros circulan, como podrán ver. Eh... Pero acá el transporte es así. La seguridad es... 100%. Acá no hay delincuencia. No hay robo. Acá es una ciudad muy... muy segura en ese sentido. Bueno, pues... Eh... Nos vamos despidiendo de esta... Hermosa ciudad. Donde... Pues está enclavada la Torre Eiffel. Ojalá podamos volver... En algún momento... Nuevamente, ¿no? A París. Ya... Nos falta poco... Para poder llegar al hotel... Confort. En la cual están nuestras cosas. Nuestro equipaje. Ahí pasaremos... La noche. Y, pues, este... Hoy día... 25 de enero... 2020. Pues... Seguiremos... En ruta... El día de mañana. Acá seguimos en el... En el taxi. Bueno, el tráfico, pues... A veces se pone así. Es nuestro... Tercer día... En esta ciudad. Todo muy... Muy bonito. Muy asequible. Gente muy educada. Es cierto que no entendemos... Muy bien el idioma francés. De hecho que no. Pero... Con gestos... O con señas... Bueno, los... Parisinos son muy... Muy atentos. Y las parisinas también. Muy educados. Siempre están prestos a... A brindarnos alguna... Ayuda. En cuanto a lo que es ubicación. Eh... Lugares donde... Almorzar. O donde cenar. O... Nos facilitan, por ejemplo... El... El mapa de la ciudad. Para poder saber... Eh... Que... Es... Atractivos tiene... En que parte estamos... Exactamente parados, no? En el... En el mapa de la ciudad. Y nos han regalado inclusive esa... Esa ubicación. No más que está en francés, pero... Bueno, así es, no? Eh... La importancia de repente de poder... Eh... Siempre conocer algo de otros idiomas. Acá en Francia, obviamente, predomina pues el... El francés, no? Al igual que acá el... El señor conductor, pues... Parisino de nacimiento. Y pues nos está haciendo la... El transporte. Es la ciudad de París en la noche. Con las propias típicas luces. Pues... Ahí vamos. Imagino que en la ciudad de Lima debe ser pues... Dos de la mañana. O tres de la mañana. Acá estamos plan de siete de la noche. Eh... Bueno, así es. El cambio de horario es... Muy... Muy diferente, no? Son siete horas de... Que dista entre... Eh... País a país. Nuevamente el semáforo... Nos detiene acá. Pues acá si este... Se respeta mucho el... El pase peatonal, no? Ahora si ya... Se mueve el vehículo. Ya estamos... Cerca de... De llegar a nuestro hotel. Estamos acá apreciando el... El GPS del celular. Pues acá hay edificios... Muy grandes. Definitivamente París... Eh... Su principal ingreso es... El turismo. Igual que las grandes... Capitales europeas... Tanto como Madrid... Eh... Barcelona... Milán... París... Venecia... Pues... Su atractivo principal... Es el turismo. Por eso que estos señores... O señoras pues... Eh... Dan muy buen trato al... Al visitante. Esto lo he podido palpar... Desde el primer día que llegamos a Barajas... Al aeropuerto... Adolfo Suárez... Barajas... Madrid... Pues... Eh... Es muy buena la acogida acá en esta... En estas ciudades europeas... Ahí el taxímetro está marcando ya... El precio que debemos de... De... De pagarnos... Por esta ruta que... Que nos está haciendo acá el... El taxi de acá del señor de... De París... Desde acá pues... Nuevamente... Enviamos saludos... Hacia... La ciudad de Lima... Que pues... La llevamos dentro... De nuestro recuerdo siempre, ¿no? Desde acá podremos decir pues... La lejana Lima... Pero... Pronto volveremos... El día... 12 de... Febrero... Debemos estar... Retornando... A la capital peruana... A la capital... Eh... De la... Ciudad... Acá nosotros ya... Pues nos aprestamos a llegar... Vamos a buscar un lugar donde poder... Eh... Cenar... Y luego... Pues a pasar la noche, ¿no? Ya que mañana tenemos... Una larga ruta hacia... Suiza... El... Nuestro guía... Pues... Nos ha programado que debemos de salir... A las 6 de la mañana... Y acá en Europa pues... Las 6 de la mañana está totalmente oscuro todavía... Acá amanece a las 8 o 9 de la mañana... Recién ves la luz... La luz natural... Eh... Es así... Experimentando... Eh... Cómo es la... La geografía acá... El clima... Pero bueno... Así es... Hay que acostumbrarnos... Ya... Ya... Llegamos... Hacia nuestro... Nuestro hotel... El hotel confort... Acá... En el centro... De la ciudad... De París... Ya pues... Alistarnos... A pernoctar... Para poder salir... Mañana... Por la mañana... Ya... Ya está todo... Definido... La ruta continúa... Siempre soñé conocer esta ciudad... Y ahora sí puedo decir... Sueño logrado... Volveremos... Volveremos... Para... Dios...